Chetumal, Notimex, guión las autoridades educativas de Quintana Roo decidieron suspender clases del turno matutino en cuatro municipios de la zona norte. En un comunicado, la Secretaría de Educación de Quintana Roo, SEC, informó que ante la cercanía de la tormenta tropical Michael, se decidió suspender las clases en el turno matutino en todo el sistema educativo para los municipios de Puerto Morelos, Benito Juárez, Isla Mujeres y Lázaro Cárdenas. La dependencia precisó que, con el objetivo de salvaguardar la integridad física de alumnos, docentes y personal administrativo en las escuelas. Además, la SEC recomendó a los docentes estar atentos a los avisos de la propia dependencia, tomar medidas de autoprotección en las comunidades. De igual manera pidió estar al pendiente de lo que pueda pasar si la escuela es refugio, y que sobre todo el responsable deberá estar atento, y pio a su personal estar localizable vía telefónica. Almohadilla aviso se suspende en las clases este lunes 8 de octubre de 2018 para el turno matutino de todos los niveles educativos en los municipios de Puerto Morelos, Benito Juárez, Isla Mujeres y Lázaro Cárdenas. Almohadilla quintanaro arroba protsivi croo arroba go quintanaro arroba carlos joaquín arroba ana guión bajo ana isabel pic punto twitter punto com barra 9 h 0 i 0 b sec educación arroba educación cr 7 de octubre de 2018. Almohadilla.